Hola, deseo que estés muy bien. Quiero invitarte a la formación en Flores de Australia, que daremos junto con el maestro Raúl Pérez. En esta formación analizaremos en profundidad los remedios australianos que se caracterizan por trabajar en las formas más antiguas de manifestación del alma. Por ejemplo, hay flores para trabajar el dolor antiguo de otras vidas, para trabajar los traumas de vidas pasadas que impiden nuestra evolución espiritual y nuestro camino de individuación en esta tierra, los traumas de vidas pasadas que nos dejan miedos y fobias que son a veces irreconocibles para la conciencia. En sí hay flores fantásticas, muy misteriosas, muchas de ellas, pero de una acción absolutamente profunda y sanadora. Esta característica que tienen los remedios de Australia se debe a la geografía. El continente australiano está como encapsulado en el tiempo y eso lo vemos en la relación que existe con los pueblos originarios, la cultura originaria, los animales que son como detenidos en el tiempo y lo mismo sucede con las flores y con su acción. Esto es lo que analizaremos en la formación que brindaremos en la red floral. Un abrazo.